hola mi nombre es juan camilo correa yo soy cirujano oncólogo de la clínica medellín hoy les vamos a mostrar un poco de un procedimiento que es la cirugía de citoreducción y quimioterapia intraperitoneal algunas personas también le conocen como sugar baker luego la diferencia del vídeo que ustedes pueden haber visto en nuestro canal es que les vamos a mostrar la técnica laparoscópica la decisión de cuándo se puede llevar a la paro a la técnica laparoscópica oa técnica abierta o convencional depende mucho del tipo de la enfermedad y por dónde está la enfermedad en algunos casos selectos podemos llevarlo a este abordaje mínimamente invasivo que lo que hemos visto es que favorecen muchas veces la recuperación de los pacientes porque se pueden recuperar de una manera más ágil de este procedimiento este procedimiento es una de las ventajas que nosotros tenemos ahora en los avances de la oncología porque le brinda una oportunidad a estos pacientes con cánceres avanzados para tratar de controlar la enfermedad y mejorar el pronóstico de ellos la cirugía de citoreducción y quimioterapia hipertérmica intraperitoneal o sugar baker se puede ofrecer a pacientes con cáncer de colon cáncer de apéndice mesotelioma o en algunos casos electos de cáncer gástrico tiene esos pacientes tienen que ser analizados por un grupo multidisciplinario en el que están los oncólogos la nutricionista los anestesiólogos y los cirujanos para definir si cumplen los criterios para ser sometidos a este tratamiento en este tratamiento lo que nosotros hacemos es retirar la enfermedad que se encuentra en una capa de tejido que se llama el peritoneo el peritoneo recubre el recubre el intestino y algunas vísceras lo retiramos la enfermedad también retiramos los órganos que estén comprometidos y después hacemos un baño del abdomen con quimioterapia que está calentado que está a una temperatura de 42 grados el objetivo de los 42 grados es que favorezcan la entrada en la célula de la quimioterapia y podemos tener una acción más efectiva antitumoral una vez finalizado el procedimiento el paciente va a ir a la unidad de cuidados intensivos donde va a recibir el cuidado integral de todo el grupo para favorecer su recuperación pronta y ágil la recuperación de este tipo de cirugía de gran envergadura puede tomar unas semanas y requiere mucho del apoyo del mismo paciente y de su familia la idea es apoyar al paciente tratar de que se recupere más rápido moviéndose levantándose de la cámara no perdiendo tanta fuerza muscular porque cada vez que se queda más estático más quieto o se queda un día en cama se demora se demora un poquito más la progreso y la recuperación ah ah ya con el paciente sale del hospital lo que nosotros hacemos es revisar los resultados de lo que extrajimos la patología de lo que sacamos en cirugía con todo nuestro grupo multidisciplinario y definir si requiere más tratamiento o si lo que con lo que se hizo en cirugía ella es suficiente y continuamos el seguimiento operativo de sus pacientes nosotros lo seguimos frecuentemente para ver cómo están cómo están en su calidad de vida en su estado de ánimo y vigilando que no vuelva a aparecer el tumor y